¿Totalmente privada? ¿Y por qué le llaman carne islámica? Es una empresa de islámica. Fundamentalmente para los musulmanes, los chinos comen poca carne. ¿Tiene idea de cuál es el consumo per cápita en China? ¿Cuál es el consumo per cápita? ¿Cuál es el consumo per cápita? ¿Ustedes los cocinan y los empaquetan o se lo venden a otra empresa que hace este trabajo? El problema de China no es cómo generar riqueza. Saben cómo hacerlo. Tienen un mercado interno inmenso y con capacidad de consumir. El problema es cómo distribuirla.